Yo quiero regalarles una canción también y quiero que si usted la sabe conmigo, si usted la sabe la pueda cantar conmigo. Y dice más o menos así. Vamos a hacer fiesta. ¿A dónde voy cuando me falta algún consejo? ¿A dónde puedo ver pasar toda mi vida, del principio hasta el final? Vuelvo, porque después de tanto amar y ser querido, no me podía resignar a ser olvido. Llegó la hora de escapar a tanta oscuridad. Sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana, de vivir. Vuelvo, porque siento que me amas y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza, la alegría y el amor. Vuelvo por la espiga de tus sueños, a buscar tus sentimientos, ser un río en el desierto, a gritar tu corazón. Y sigue las palmas. Vuelvo, como quien dice de la noche a la mañana, y traigo flores para ti recién cortadas. Porque este nuevo comenzar jamás tendrá final. Sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana, de vivir. Vuelvo, porque siento que me amas y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza, la alegría y el amor. Vuelvo por la espiga de tus sueños, a buscar tus sentimientos, ser un río en el desierto, a gritar tu corazón.